Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sendencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablaros del Volkswagen Caribe GT, edición limitada para el mercado mexicano, aunque también se vendieron unidades en Brasil. Este modelo se basaba en el GTI europeo. Contaba, como decía su publicidad, el auténtico Gran Turismo europeo. Este modelo no contaba con inyección, debido a que era carburador. A nivel estético contaba con un nuevo spoiler en la parte frontal y las defensas del GTI europeo. Vemos el anagrama GT en la parrilla, en la calandra, así como las franjas rojas tan cada estadística de los modelos GTI en la parte superior e inferior de la calandra. Por otro lado, su llanta era 175-70 HR-13 y contaba con llantas de aluminio en opción que le daban un aspecto más agresivo al modelo. Aquí vemos las imágenes. Así como unos vinos laterales con la descripción GT y una franja negra que recorría el lateral del vehículo, dando así un carácter y ADN más deportivo. Otro dato curioso de este modelo es que tuvo muy pocos colores de carrocería. Tenía normalmente colores metalizados, como azures, plateados o negros. Y cabe destacar los colores blanco alpino o rojo tornados, que eran muy característicos de esta unidad. A parte posterior también vemos que ponía Caribe GT. Aunque el modelo comenzó a producirse en el año 84, sí que es verdad que durante su vida comercial fue incorporando cambios. Por ejemplo, perdía sus vinilos a partir del 85 y se volvió menos exclusivo que estas primeras unidades. Y al final de su vida comercial sí que es verdad que pasaba de 85 caballos a 90 caballos. Pero sí que es verdad que a día de hoy en el mercado mexicano es uno de los modelos más exclusivos del fabricante de Bosworth y más cotizados también. Debido que no tenía nada similar en el mercado mexicano Volkswagen y cuando nació este vehículo, que solamente pesaba 840 kilos, pues fue un soplo de aire frescor en la carrocería del MK1. Por otra parte también debemos de decir que su intención, como decíamos anteriormente, era parecerse lo máximo posible al GTI europeo. Y yo creo que en sus dotes lo consiguió bastante. Debido que tenía un equipamiento muy completo, una estética muy deportiva y la verdad es que eso se hacía agradecer en este modelo, ya que el MK1 siempre se ha recordado como uno de los modelos que dio a Volkswagen ese paso del escarabajo a la Volkswagen que conocemos a día de hoy. Otro aspecto destacable es que contaba con el volante del GTI y vemos que también tenía unos asientos recaros que eran de origen en estos acabados, así como unos relejos opcionales como contaba el Gol GTI en su parte central de la consola. Por otro lado, debemos destacar también que su motor, que veremos más adelante, como decíamos anteriormente, contaba con un 1800 de carburador de doble cuerpo con una potencia de 85 caballos, que como decíamos también anteriormente, posteriormente pasó a los 90 caballos. Con lo cual le daban unas prestaciones realmente buenas, consiguiendo una velocidad punta de 170 km hora, que ya en el mercado mexicano, pues la verdad es que era bastante. Vemos que el tapizado, pues de estas primeras versiones a las segundas versiones, pues también cambió el decorado. Como decía su publicidad, era un GT, un gran turismo en toda regla y eso también se vio en la parte interior, también pues reequipando este modelo y que el coche fuera bastante más completo que la versión estándar del Volkswagen Caribe. Debemos decir que no tenía muchos rivales en la época y desconocemos exactamente el número de unidades. Sí que es verdad que fue como edición limitada, como comentábamos, y que se fabricaron realmente muy poquitos, pero desconocemos el dato oficial de unidades fabricadas de este modelo, que si alguno lo sabe y me lo deja en comentarios pues sería de agradecer, debido a que lo incluiríamos como dato para esta carrocería. Como decimos, el diseño de Yuyaro, el diseño original de Yuyaro, pues hizo que este modelo fuera todo un éxito y quisiera la gente versiones deportivas. Aquí vemos su motor con el doble carburador y esos 85 caballos de potencia que daban a este modelo pues un resulte de calidad, fiabilidad y deportividad. Con esto me quiero despedir de vosotros un día más. Espero que os haya gustado este vídeo, darle un buen like, suscribiros y activar la campanita y no dejar de compartir y nos vemos en los siguientes vídeos. Espero que os haya gustado este y nos vemos en el próximo. Un saludo.